Carlos Caicedo Omar, gobernador electo del Magdalena, señaló que en una de las salas del aeropuerto El Dorado, Álvaro Cotes Vives, hermano de la actual gobernadora y padre del ex candidato a ese despacho, Luis Miguel Elmeyo Cotes, lo golpeó en la cara y lo amenazó de muerte. Manifestó que no es la primera vez que Cotes Vives lo agrede y lo amenaza. Me había amenazado con arma de fuego en otra oportunidad, amenazó con matarme, lo dice en todos los escenarios sociales, hoy lo volvió a decir, además de cualquier cantidad de infundios que son parecidos a todos los que ha estado promoviendo a lo largo de los últimos años. La acción del hermano de la gobernadora contra Caicedo Omar quedó registrada en varios videos que circulan en las redes sociales. Llamo a las autoridades nacionales para que intervengan a los organismos de derechos humanos y evidentemente pido celeridad en estas investigaciones, acciones concretas, una medida cautelar para que el señor no se nos acerque, no nos vamos a dejar intimidar de un personaje como esto, de un gamonal como esto. A través de sendos comunicados, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y el ex candidato a la gobernación, Luis Miguel Elmeyo Cotes, condenaron los hechos y dijeron ser ajenos a esa actuación de su hermano y padre, Álvaro Cotes Vives. Un hijo de puta asesino.